La guardameta Marely Fonseca apareció en la lista final de convocadas a la Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica, que participará en el Mundial de Colombia. La generaleña de 19 años cumplirá su sueño mundialista. La madre de Marely atendió a TV Sur Pérez Celedón desde la comunidad del PG esta tarde. Todavía, temblando de la emoción y de ver que ya hoy salió la lista oficial y en ella se me llena el pecho de orgullo y felicidad. Así es como uno se siente, con muchos nervios, pero la felicidad lo inunda a uno. Esta familia generaleña vive una gran alegría por la oportunidad que se le presenta a esta joven. Ella me llamó, se comunicó conmigo ahorita. Cuando yo estaba viendo el video, yo estaba muy atenta hoy a lo que fue el partido, los resultados del partido y todo lo que tenían hoy, el fogueo. Y luego salió la convocatoria, los videos que publicó la federación hoy. Y está muy contenta, está muy contenta porque la verdad es que ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho por salir en esa lista como primer meta y esperando a que se le dé la oportunidad de poder jugar. Doña Nancy recuerda cómo su hija comenzó en el fútbol. Recuerdo una niña que siempre llegaba sucia de la escuela y todo, pero nunca pensamos en una escuelita o algo así, hasta que llegó al colegio. Ahí comenzó a jugar en fútbol sala con el Fernando Bonio. Fueron campeones cuando eso con el colegio. Ahí llegó y la vio Don Edwin, que estaba con lo que era el Subasport y me la invitó. Me la invitó a que fuera a hacer pruebas para entrar a Subasport. Y mi hija, esos fueron los inicios de ella. Ahí estuvo en Subasport con la U13, en el campeonato de la U13. Mientras que estuvo en el campeonato de la U13, ella la llamaron a jugar con la Sub-15, creo que fue, en ese proceso. Mientras que estuvo con Subasport, ella estuvo en ese proceso hasta que llegó pandemia. Y ahí la retiramos por un tiempo. Luego volvió, volvió a Pérez de León y fue donde ha tenido un gran impulso. Y ha subido rápidamente de nivel, gracias a Dios. Ha subido bastante. El primer partido de la Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica en el Mundial de Colombia será el próximo 2 de septiembre contra Países Bajos.